¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. El día de hoy vamos a ver cómo hacer el tiro con la parte externa del botín. Es un tiro que recientemente ha ganado mucha popularidad por jugadores como Luka Modric, que son jugadores que no solamente lo utilizan para adornarse, lo utilizan como un recurso importante a la hora de pasar el balón o de hacer un tiro. Es un recurso o es una mecánica que siempre estuvo presente por así decirlo en FIFA, pero en este FIFA 23 es un recurso que no va a ser solamente importante para adornarse, va a ser importante porque el tiro es muy efectivo y se va a utilizar bastante en el Metal Juego, al menos al inicio de FIFA 23. Antes de empezar a explicar cómo hacer este tiro, es bastante sencillo, me gustaría explicarles algunas cosas. Número uno, no es necesario utilizar un jugador que tenga el rasgo de tiro con pie exterior y tampoco es necesario utilizar un jugador que tenga un stat de curva elevado y Haaland es el ejemplo perfecto. Haaland no tiene ninguna de estas dos cosas y como pueden ver estamos haciendo el tiro con pie exterior sin ningún problema. Otro consejo que yo les daría es que el tiro lo hagan desde el perfil natural del jugador porque si no el tiro no va a tener la curva necesaria para que sea demasiado efectivo. Normalmente lo que hacemos muchos de nosotros es colocar jugadores zurdos a perfil cambiado para hacer un tiro colocado con la parte interna de la zurda. En esto que si bien es efectivo, no es tan efectivo como el de parte externa. Ahora lo que yo personalmente les sugiero es que todo lo hagan desde el perfil natural. No solo porque fuera el área te va a dejar hacer este tiro, sino también porque dentro del área tiene una variedad de usos bastante buena que más adelante voy a ver y que de hecho les sugiero que vean el video completo para que vean no solamente los contextos que les voy a explicar, sino también ejemplos reales de dichos contextos. Una vez dicho esto, el contexto, la pregunta del millón, ¿cómo es que se hace el tiro con pie exterior o con la parte interna del botín? Externa, perdón. Es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es hacer uso de un botón o un modificador que va a activar este tiro. ¿Cuál es ese botón? Es el botón de L2. L2 se utilizaba en FIFA anteriores para hacer pases sin ver, para hacer pases de rabona, pases y tiros elegantes o el mismo tiro con pie exterior. Solamente que esta temporada hay una gran diferencia, en mi opinión, que es que este tiro sale con muchas más probabilidades que la temporada pasada y también sale más seguido. Casi todas las veces que tú presionas el botón de L2 vas a activar este tiro de tres dedos o de parte externa, que como pueden ver ahorita es un tiro bastante efectivo. Y aprovecho, obviamente tienes que mantener presionado el botón de L2 y hacer tu tiro, aprovecho para explicar en qué contextos considero que es un tiro muy efectivo. El contexto número uno es el que ya vieron varias veces. Fuera del área, en vez de hacer un tiro con perfil cambiado, puedes irte a tu perfil natural y hacer un tiro con el pie exterior que esté bien cargado. Presiona el botón de L2, cargar bien tu tiro y con un poco de suerte vas a meter muchos, muchos goles. Sobre todo si utilizas los jugadores correctos y estás en el perfil correcto. ¿Cuál es el contexto número dos en el cual este tiro es bastante útil dentro del área? Igual, un poco de lo mismo. Apuntar desde este ángulo, que por cierto es una gran ventaja que tiene el tiro con pie exterior, que anteriormente si tú colocabas por ejemplo a este Messi en un perfil cambiado para aprovechar sus tiros colocados tenías un sacrificio importante, que era que si tú te metías al área y hacías un tiro cruzado, pues el tiro iba a salir con su pierna diestra. Si bien Messi tiene muy buena definición y con la pierna diestra también va a meter goles, hay muchos jugadores que de repente te van a fallar. Si tú utilizas el jugador en su perfil natural, tienes la gran ventaja de que vas a poder hacer los tiros cruzados con la pierna hábil, vas a poder hacer los tiros con parte externa, que digamos que son más potentes o más efectivos que los tiros colocados, al menos en mi opinión, y también vas a poder utilizar los tiros colocados dentro del área que te ofrecen otro recurso más. Por ejemplo, si estás viendo en un ángulo de 90 grados a la portería desde tu perfil natural y tú quisieras hacer un tiro normal, el tiro muchas veces podía salir con la pierna diestra del jugador o con la pierna no hábil del jugador, lo cual también baja las posibilidades de meter gol. Ahora, si nosotros utilizamos a un jugador zurdo en su perfil natural y vemos en un perfil de 90 grados, con este modificador o con este botón de L2 o con el recurso de la parte externa, vamos a poder hacer un tiro de parte externa que no solamente va a llevar mucha curva, mucha potencia, sino que también, y lo más importante, va a ser un tiro que se va a hacer con la pierna hábil del jugador. Y esto es un game changer total, por eso es que me parece importante explicar este recurso en este FIFA. Se va a utilizar bastante, sobre todo al inicio, que no ha habido algún parche como para nerfear, entre comillas, este recurso. Es demasiado efectivo. Así que así es como se hace este tiro con pie exterior, pero les sugiero que se quede en el video porque voy a ponerles algunos minutos de clips para que vean lo efectivo que es en escenarios reales de gameplay en Ultimate Team. ¡Gracias! 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 Y bueno gente, este es el tutorial del tiro con la parte externa de FIFA 23. Si les gustó este video y les gustaría ver más videos como este explicando mecánicas o cosas de FIFA 23, por favor, háganmelo saber en la cajita de los comentarios. También les recuerdo que hago reviews y análisis de jugadores en este canal, que es uno de los puntos más fuertes de este canal de YouTube. Y también les recuerdo que normalmente hago directos en Twitch a la hora de contenido de FIFA 23 por si quieren ver el contenido antes que cualquier otra persona y también ver sensaciones de los jugadores en vivo. También les dejo los enlaces de mis redes sociales y los enlaces de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.